Muy buenas, ¿cómo les va? ¡Bienvenido! ¿Si les aplausos? ¿Qué están haciendo? Que no me aplaudan Bueno, bienvenidos ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Hola? Está diferente mi plano ¿Qué pasó? Estoy distinta Estoy como en diagonal ¿No? Después me van a ver Me van a ver por la tele Y van a decir Sí, era verdad Era verdad Bueno, ¿qué día es hoy? ¿Me perdí ya? ¿19? No, 12 Yo ya me quiero ir 12 de... Septiembre Muy bien, ahí está No, yo soy un terror Yo pongo 0.9 para octubre 0.8 para septiembre El agosto para mí no existe Soy de terror con ese tema de las fechas No sé si le pasa a alguien más Entonces está Enero, febrero ¿Saben esta? Sí, pero no yo Bueno, sé que... ¿Esta? O sea Nudillos ¿Ves? Nudillos Uno, dos, tres, cuatro Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Y ahí sabés El que tiene el nudillo termina 31 El que no termina 30 O febrero en este caso 28 Si es un año bisiesto 29 Ah, explica todo Bueno, y ahí vos vas viendo ¿Entendés? Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Entendés? Así tengo que hacer Yo no sé Tengo un déficit ahí Tan inteligente Pero yo sí tengo asociado Que el 4 de abril No, yo no El 8 tengo asociado con septiembre Y el 09 con octubre Y después ya pasó el 11 Yo tengo como un... Bueno ¿Con qué vamos, Teddy? Vamos ¿Con qué vamos? ¿Vamos con el informe primero? Bueno, vamos con el informe La verdad Te diré, Gio Te atrasaste un poco Porque Hace siete años Mi abuela está de novia Y lo conoció en un supermercado Pero bueno Yo siempre digo No vas a conseguir un novio Una pareja estable En el Cheboli En el bar Es muy difícil Generalmente la gente Que está buscando una pareja fija No está yendo a esos lugares Diré de pronto Yo cuando me iba No estaba queriendo ponerme en pareja Yo iba a disfrutar con mis amigas Bailar a chupis y demás Y bueno En fin Es mi humilde opinión ¿No? Entonces hay que empezar a ir a otros lugares Al supermercado Al shopping A no sé A la costanera A correr Por ejemplo A trotar Tengo otras con gente diferente Si no es siempre la misma gente En el mismo bar En la misma cosa En fin Acá tenemos Este informe Que dice Que vas a encontrar El amor de tu vida En un supermercado ¿Qué opinan ustedes de esto? Puede ser En cualquier parte Yo creo que puedes encontrarlo Está bien Reponiendo esto Sí Es una novedosa Y efectiva táctica En realidad Que está Destronando a las aplicaciones de cita Pasa que las aplicaciones de cita Es para una cita No es Para una pareja estable Volvemos a lo mismo Depende de lo que uno quiera Del momento de la vida Del objetivo En este caso Dice que Es en el supermercado Donde está la onda ¿Chu? A ver qué pienso sobre esto Bueno, no sé Veamos el informe Y luego debatimos ¿Cuál es la hora de ligar en Mercadona? Hay una hora Hay una hora Estoy mirando de piedra Pero eso no es lo mejor Es que son las 7 y 5 Y estamos mirando En Google ponemos Hora de ligar en Mercadona ¿Qué hora es? Y la hora de ligar en Mercadona es De 7 a 8 Estamos en hora Así que Aquí estamos ya las dos Con la compra hecha Dando vuelta ¿Sabes que hay una hora de ligar en Mercadona? Sí Pero que me la acaba de decir ella La pone de 7 a 8 Hora de ligar en Mercadona Me quedo de piedra Estamos en la hora Nada me está preguntando Por el salmón ahumado Si no supiera yo Que ella ni come salmón Ni ahumado Ni ahumado Ahora todo el mundo Me parece que está aquí De 7 a 8 Para lo mismo Para lo mismo Estoy viendo padres con hijas Madres con hijos Pero porque están separados Hay gente Hay gente que llevo Un rato dando puertas Igual que vosotras No, pero no llevan nada Nosotros llevamos el carro lleno No están ni disimulando Los yogures Los yogures Los yogures Los yogures Pero Carlota ¿Has visto a alguien que te gustó? No, todavía no Pero porque no estás mirando con hora de... Ya, es que estoy mirando con la leche sin lactosa No, no, pues tú puedes mirar A ver quién lleva leche sin lactosa Eso es un match Eso es un match Eso es un match Vale ¿Cuál es Carla? Perdona Que te estaba arreglando Para la leche Ah, la hora Tan blanco no Que tienen ese pan Ahí va Yo llevo el Mercadona De 7 a 8 Ellos llevan mucho rato Dando vueltas Mucho rato dando vueltas Y no llevan nada ¿En serio? No te voy a decir Estoy grabando Estoy grabando para aquí para abajo Nada más que para escuchar la voz ¿Tú tienes conocimiento De que hay una hora Específica para ligar el Mercadona? ¿Tú has escuchado eso alguna vez? Mi amiga esta Esta Me dice ¿Tú sabes que hay una hora Para ligar el Mercadona? Y digo yo ¿Qué está diciendo Carla? Total que lo busco en internet Y pone de 7 a 8 La hora para ligar el Mercadona ¿Qué hora es? ¿La antipi cuánto? ¿Cuántos ratos ya me lo se está dando Por todo el mercado? Ahí ha llegado algo Arreglo bonito Me he dicho adiós bonito ¿Quién no ha tardado mucho Para la compra? ¿No ha tardado mucho? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Por qué? ¿Por qué he de 7 a 8? Claro Es que me he quedado de piedra Es que ya ponía aquí la noticia Ya pone Muchas gracias por confirmarnos Lo que ya sabíamos ¿Sí? ¿Ves? A la choca ¡Uy! Hola Pero este no es el pasillo Tiene que ser el de los vinos Pero me puedes dar aquí tu Instagram también Igual, igual ¿Eh? Mira, esta de buen verre ¿Está de buen verre? Sí, vamos Rubio Sí, sí ¿Cuántos años tiene? ¿Años? 27 ¿Cuántos? 23 23 Te echaba 27 ya Bien hecho Bien hecho Madurez Sí Yo Ahora déjame a mí ¿Cuántos aparento? 27 ¡Oh! 25 Mira, perfecto ¿Eh? ¿Cómo es tu Instagram? Venga, me lo apunto, ¿eh? ¡Hala! Gracias Venga ¿Cómo te llamas? Perdón Catalán ¡Qué majo! Bueno, yo no puedo creer lo que termino de ver ¿Qué querés que te diga? No, la verdad que no Señora primero si va de levante, peiné C No, pero a ver, te me apunto La otra señora impecable ¿Fue lista? Fue lista Lista Ella fue a encontrar el amor de su vida Aparte, ¿sabés qué pasa con esto? Que si metés algo así, tipo, en la cabeza En algún momento te va a pasar, ¿entendés? O atraés que suceda Entonces vos decís Voy todos los lunes, miércoles y viernes El súper de tal y tal hora Porque voy a encontrar el amor de mi vida Y te terminás encontrando Es así Es así El otro con la madre ahí, ¿viste? La verdad No, no, no Todo bien, pero Y no hay que ir solo a hacer esas cosas Hay que ir solo Involucrar a gente Claro, claro Mi abuela siempre dijo Con lo hincha pelota que sos En el sentido Ya sé, ya sé que soy hincha pelota Pero En el sentido de esquijillosa De que quiero que sí, o sí, o sí, o sí Esto tenga, por ejemplo Vas a terminar sola, me dijo Muy detallista Yo sé que puedo pedir ¿Perdón? 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 El que se quiera conformar con poco Es su problema Su problema Es su problema No, pero está difícil el mercado Encima que hoy en día Bueno, no sabés si pica para un lado Si es carbadiente O qué onda, ¿viste? Voy a decir la Conciencia de mi hermana Eso decía mi hijo el otro día Claro, ¿viste? Si no sabés si pica flor Si pica de tendés Una cosa que Porque papá le decía Tenés que tener 3, 4 novias ya Y le digo 3, 4 novias Ah, mirá qué buen consejo El abuelo, ¿viste? Mirá qué buen consejo Ahí tenés A tu edad yo ya tenía Ahí está Sí, a tu edad yo Le decía, abuelo Pero si es re difícil conseguir una Imagínate si voy a tener 3, 4 Pasa que yo lo que veo Es que las chicas No quieren estar de novia Y no quieren tipo pareja fija Eso, casarse Exacto Nosotros normal nos quedamos No quieren ser más nada Sí, totalmente Nada Ni hijos Ni nada No, nada, 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 nada Así que valoremos Totalmente Somos edición limitada 4 novias, che Me hace acordar Me hace acordar la historia De un De un Un verdulero Ahí de De paso de la patria Que el señor creo que tenía Un diente O ninguno No recordaré Y tenía dos mujeres Muy bonitas y jóvenes Sirviéndole Y los hijos conviviendo En comunidad Así una cosa Hermosa Bueno Un aplauso para la gente Diferentes pensamientos De lo que es Lo que te llega al corazón Alejandro Sanz Por ejemplo No me puedo decir A la lengua todo el tiempo Tan linda la música ¿Cómo? Era Ramazotti Bueno, pero era Ramazotti Tiene la modesa rara Que me gusta No voy a ver No me encantaría ¿Viste? Eso me encanta Eso me encanta Pero bueno Son gustos Claramente son gustos No se olviden de participar De los sorteos Nos vamos a la pausa Al regreso Vamos a hablar con Orlando Bertoni Por comunicación telefónica Vamos a ponernos un poquito Más serios Porque la verdad Que me preocupa Esta situación Tiene que ver Con este humo Que vemos en la ciudad Y que va a quedar Por 15 días Según lo que indica El pronóstico ¿Qué sucedió? Todo el mundo decía Qué raro Está por llover No Es humo De los incendios Que vienen de Brasil Y de Paraguay Hace semanas Vengo acompañado A través de las redes sociales El trabajo que vienen haciendo Los bomberos Allí en Brasil Rescatando a los animales Que están prácticamente quemados ¿No? De la situación Dándoles agua Y tratando de sacarlos Del lugar Y es una época Lamentable Porque siempre En esta época del año Empiezan a incendiar Los campos Sin ir más lejos Yendo a Uruguayana El fin de semana anterior Encontré incendios También En ruta 12 Sí Y es una lástima Que esto esté sucediendo Porque Ah, pero es bueno Para el campo Sí Mientras se controle Yo veía Las vaquitas Caminando Todo para lejos Del fuego Y el fuego Arrasando con todo Sin contar que el humo Viene a molestar También A los que están manejando En la ruta Es súper peligroso Así que bueno Todo este tema Vamos a estar hablando En comunicación telefónica Para aclarar Todas nuestras dudas Y también tenemos Actualización De películas En lo que tienen que ver Nuestras aplicaciones Amadas de nuestro Corazoncito Vamos a la pausa Y ya Venimos Las cotorritas Nace la unidad Donde unimos Historia y presente Patrimonio cultural Y oportunidades de negocios Lo nuestro Y el turismo La historia Y la innovación Nace La unidad Para unir a los correntinos Con el futuro Gobierno provincial Corrientes somos todos La rotonda autos Aquí vas a encontrar El mejor auto Moto Y utilitario Para vos Allí En la rotonda De la Virgen Ruta 12 Vas a encontrar La rotonda autos Búscanos En las redes sociales Llegó RD Cosmetics Con su primer producto Bálsamos labiales 100% natural Entérate más En las redes sociales RD Cosmetics De la Virgen Corrientes somos todos Somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro Y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos Porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes Muy bien, después de que ustedes vean Como yo comía Paulatinamente Ese budín sin gluten Y empujándolo con el mate Porque, viste Volvimos La verdad es que mi mirada va a masticar Menos mal Que no tengo que ir a la primer cita Porque yo ya como así Viste Ese tiempo que las madres tenemos para comer volando Bueno, así estoy Debería aplicar de nuevo El masticar 30 veces Antes de tragar ¿Sabían ustedes qué hay que contar? Sí 30 veces Si no comes pensando Comes de más ¿Sabías vos eso, Teri? Es lo ideal siempre Ay Qué difícil todo Todo tiene que ser difícil Esa fue mi panza ¿Escucharon? Ok No le gustó el budín No le gustó Bueno Antes de ir a nuestra comunicación telefónica Vamos a mostrar Los camisacos De RD Yo soy muy fan ¿Qué querés que te diga? Yo quiero todos Están todos con 40% off Me voy a poner Uno por uno Este es el gris Ahí la amo Ana Mostrando de percha viva Mirá Percha viva Tenemos Gris Mirá lo que es Divino Divino Ahí está todo con 40% off Hasta agotar stock Así que aprovechen Es pagando por transferencia El descuento Ahí está absolutamente todo Yo hoy traje los camisacos Para mostrarles Así que bueno Que a la invitación Para que ingresen Y chusmen Absolutamente todo Bueno ¿Y de paso nos damos los anteojos O qué? ¿O qué fachemos? Ah, ¿Estamos hablando ya? Estamos hablando Ok Ustedes me dirán Ay, esto de hacer programa en vivo Me da No Dolor de panza Ok ¿Estamos? Bueno, estamos en comunicación telefónica Con Osvaldo Orlando Perdón Es jefe de operaciones de defensa civil De la provincia de Corrientes Justamente por este tema Que comentábamos hace minutos Nada más Que tiene que ver con este Hijo Que vemos En el cielo Aquí de Corrientes Mucha gente todavía no termina de entender Creo que yo tampoco Así que vamos a estar hablando con él Justamente sobre este tema Para que los explique un poquito más Y también Invitar a la gente A no iniciar fuegos ¿No? Aquí en la región de Corrientes Porque ya hemos pasado por mucho Por aquí Orlando ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Buenas tardes ¿Cómo te van? ¿Cómo andan? Muy bien Bueno Comentaba justamente esto Hablando de este humo Que vemos aquí en el cielo correntino ¿Qué es lo que está pasando? Bueno Vamos a ir por dos partes Vamos a ir por el humo Que es lo que en este momento Nos está Diríamos Preocupando Este humo viene de la zona de Brasil Bolivia Y ahora se va sumando Paraguay ¿No? Esto es una capa muy muy espesa En la cual únicamente Bueno En los días siguientes Cuando exista un cambio De viento Y únicamente El viento sur sureste Que posiblemente Empiece a soplar Si Se irá disipando Y bueno Después volveremos a la normalidad Y con respecto Al riego que hay Por supuesto que hay riego Tanto como para la forestación Pastura o campo Como también Este humo Anexándole Al incendio En sí propio Obviamente que trae Más consecuencias todavía Bien Bien Bueno Y queda El alerta ¿No? Para la gente Que vea ¿Cómo hace para Por ejemplo Denunciar uno Que ve Alguna situación De incendio O avisar Simplemente De que Por ejemplo Cerca de su casa O cerca de su laburo O en la ruta Está habiendo Focos de incendio Mire Dos cosas Usted me habló De la alerta La alerta Permanentemente La estamos Chequeando Y nos reintegran Las alertas Nos reiteran Desde el servicio Meteorológico Nacional Para aproximadamente 19-20 horas Hoy Por hoy Estamos con una alerta Violeta muy alta Y con respecto A la denuncia De los incendios Que puedan realizarse Porque realmente Tenemos que decir Que realmente Es culpa del hombre En un 99% Que son causales De esto Se pueden hacer La denuncia A través del 9-11 El 101 El 103 Defensa Civil O el número 100 En varias localidades Como acá en Capital También a los bomberos De la provincia Los bomberos voluntarios Que están Obviamente Atentos A todo lo que pueda Llegar a pasar Bien ¿Actualmente Tenemos focos de incendio Aquí en la provincia De corrientes? Ha habido Ha habido Incendios Hace como 45 días atrás Un incendio Dos meses atrás Un incendio muy grande En la zona de Montecasero Después si tenemos Incendio de banquina O de algún pajonal Que nos falta La mano imprudente Que comete eso En este momento Ahora No lo estoy teniendo Diríamos El informe De 4 o 5 horas atrás Pero obviamente Que estamos atentos A lo que pueda llegar A pasar Y obviamente De paso Aprovechar su micrófono Como para Llamar a la A la conciencia De lo que Está pasando En la zona de Paraguay Bolivia Y Brasil Que nosotros En el 21 Ya lo pasamos Por esto Y parece que la gente Nos entra en conciencia De que no hay que quemar Ningún tipo De basura Ni rastrojo Ni pasto En estos momentos Donde obviamente Tenemos desarrollado Reitero La niña En un 70% Perfecto Orlando Te agradecemos Tu tiempo La comunicación Muy claro Todo Como siempre Bueno Cualquier cosa Me encuentro a su disposición Y muchísimas gracias Por la comunicación Igualmente Orlando Bertoni Con nosotros De Defensa Civil De Corrientes Actualizándonos Un poquito Con esto Que tiene que ver Con la situación Actual Del cielo Correntino Si Vos ves que el domingo Dije Güey Que raro Que está todo El sol Encima llueve Claro Dije Güey Va a llover Pero no había Pronóstico de lluvia Y ahí estábamos Viste Y de repente Ingreso al Instagram Y veo la noticia Dije Güey Es un montón Es un montón Y va a seguir Tenemos por lo menos Una semanita más Así que A tener en cuenta Todo esto Que no es menor Vamos a mostrar Las joyitas de hoy Cambiando totalmente De tema Mirá lo que son Estas joyas De Ajijoyes Eso Bounce 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 Oh Que copado Ahí está El Instagram Ajijoyacorrientes 3.250 Seguidores No se olviden Ni tragos En las historias De Instagram Y tenemos dos sorteos vigentes En nuestro Instagram Diana Play De Mafibinos Y de Home Deco ¿Qué era ahora? Me olvidé el nombre ahora Hany Deco Home Me complicaste Me complicaste Re complicaste Ahora Vamos a contar ¿Qué? ¿Qué? Las pelis Claro Por eso Vamos a hablar De las pelis Que se estrenaron Yo sigo Sosteniendo lo mismo Descarguen Max Y miren Máxima Es lo único que voy a decir Arrancamos Con Netflix Pérez para ver Faltando a la escuela Dice Estreno de Netflix Accidente Es una película Que nunca imaginaron Que una inocente Fiesta de cumpleaños Se convertiría En toda una tragedia No te pierdas No te pierdas Accidente Ya disponible Solo en Netflix ¿Y? ¿Te gustó? Esas cosas Que me remiten A cosas que pueden suceder En mi realidad No me gusta mirar ¿Qué te haces? Película 2 No sé si es película O serie En fin Un vecino gruñón Esa es la que no me gustó Que te dije ¿Ves? Esta es De Prime Video Oto es un hombre Viudo Malhumorado Y uraño Que vive en soledad Un día Una joven familia Se muda A la casa de al lado Y contra todo pronóstico Oto entabla Amistad con Marisol Una mujer embarazada Ingeniosa E inteligente Y para terminar El planeta de los simios Nuevo rey Esta película me da miedo Porque cuando el mono dice ¿Ustedes vieron la 1? El mono dice ¡No! Caramba Claro porque Viste que venimos De los monos Supuestamente Y de repente El mono te está hablando Te está dando órdenes ¡Me muero! Bueno Estreno Disney Coso Dice acá Muchos años después Del reinado Después de muchos años Del reinado de César Un joven simio Emprende un viaje Que les llevará A cuestionar Todo lo que le han enseñado Sobre el pasado Y a tomar decisiones Que definirán Un futuro para simios Y humanos por igual Especial para ver Comiendo bananas Con miel y mostaza Los pongo en contexto En la película 1 Un chico trabaja En un laboratorio Donde bueno Hacen experimentos Con sustancias A los monos Para que sean No sé Súper inteligentes De verdad Cuestión que la mamá Del monito muere Y él termina llevando El monito a su casa Lo cría Blablabla Sabe cómo actuar En todos lados Y demás Y Lo terminan sacando Porque el mono Se participa De un quilombo vecinal Lo sacan del tipo Y lo encierran Ahí el mono se vuelve loco Es lo que es yo Y cuando lo va a buscar Se calienta con el tipo Y le dice No O sea El mono habla Y ahí empieza la rebelión De los simios Está la 2 Y ahora es la 3 Entiendo yo ¿No? El planeta de los simios Nuevo reino Bueno Listo Y nos vamos Estamos hablando Re al reverendo botón Participen de nuestros sorteos ¿Qué? Sí Que no se olviden De los sorteos Los sorteos Por favor Que hay cosas Por favor Aparte Si participan un montón Las empresas ven Y dicen Ah mira Vamos a participar Entonces Y así es Una cadenita Obvio Nos vamos Hasta el jueves que viene 20 de septiembre Bueno 19 20 de septiembre Es el día del gaucho Ayer fue el día del maestro Un saludo a todos Ah es verdad No tuve clase de inglés ayer Justamente por eso Saludo a mi teacher Y a todos los maestros Mi mamá es maestra Así que vale Un saludo Ya está jubilada No igual Ellos tienen su día Toda la vida En realidad ellos tienen su día El 28 de septiembre Ah ok Entonces Acá en Argentina por lo menos Ah Pero es maestra O sea en los dos días Claro Bueno che Festejemos Que Pero sí Pero sí Un saludo para todos Nos vemos entonces La semana que viene Ya me voy sacando las joyas Nos vemos la semana que viene Para que ustedes vean Que no me llevo nada O sea Vuelvo en zapatilla A mi casa Por Dios era Nos vemos el jueves que viene En un nuevo programa Aquí por Che Corrientes Después me cuentan Que onda Me parece que por esta fecha El tema no Vos ya sabés Lo que tenés que hacer Agustín Vas y decís Gracias ¿Está? A fin de mes Gracias Y después me traés Acá El premio Ok Perfecto Bueno No Agarrá 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 Nos vemos la semana que viene Chao Chau 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 ¡Suscríbete!